Si tuvieras la oportunidad de casarte con el idol de tus sueños, tu cantante favorito o tu actor de toda la vida, ¿aceptarías a cambio de algo? Yo soy Holly y esto es Nana, el anime que tienes que ver entre tus 20s y que por supuesto es uno de los más realistas que vas a ver en toda tu vida. Y como ya es costumbre, vamos a enviar los saludos de este video. Es muy difícil encontrar una historia que nos pueda transmitir emociones reales. Y cuando estoy hablando de emociones reales o situaciones, son aquellas que nosotros podemos vivir que no están muy alejadas de la realidad. Es por algo que me encanta tanto Nana, pero no nada más quiero que lo vean en el lado romántico, sino en todo. Ya sea desde un trabajo, un bienestar económico, los amigos, las situaciones de la vida y por supuesto el amor. Pero mejor comencemos por el principio obviamente y es hablar de qué es Nana. Pues Nana es un hermoso anime que fue lanzado en 2006 allá en Japón y por esa fecha estaba muy de moda todo lo que es el punk, el rock. Si ustedes son fans de estos géneros les va a encantar. Pero como les iba diciendo, Nana es un anime que está inspirado en toda esta onda, pero que no está ambientado en el año 2006, sino en el año 2000. Cuando aún se podía fumar en el metro, imagínense qué tanto tiempo ha pasado y cómo esto nos puede hacer ilusión a una época que a lo mejor no vivimos, pero que a muchos nos hubiera gustado vivir. Nana es una historia que tiene una buena ambientación, tiene una buena banda sonora, las canciones están hermosas. Pero lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes obviamente es la historia. La historia nos presenta a dos chicas. Estas dos chicas se caracterizan por ser todo lo contrario, o sea, por los supuestos. La primera protagonista es una chica rebelde, punk, una chica que ama el color negro, una persona que ve la vida de otra manera. Ella sabe a dónde quiere llegar, sabe que ella se quiere ver en los mejores escenarios, ella se quiere ver cantando. Pero al mismo tiempo sabe que hay un pasado que tristemente trae consigo misma. Ese pasado es muy triste y ustedes tienen que ver la historia para que lo entiendan. Pero este pasado ha marcado fuertemente a esta chica. Ella tiene a su novio que es igualito a Silvius. Este chico se llama Ren y va a cambiar su vida por completo. Nana es una chica fría, pero está muy rota. O sea, eso se puede ver. Ella compone sus canciones y ahí como que te transmite que ella está rota. Es muy autodestructiva, no tanto como su novio, pero Silves. Y por otro lado está la otra protagonista que se llama Hachi. Bueno, se llama Nana, pero le dicen Hachi para no confundir. Hachi es esta chica alegre, positiva. Bueno, ella no es positiva, ella es más infantil. Esa es la palabra. Muy soñadora, eso es algo muy bonito. Es de esas chicas que se enamora a primera vista. Ella es una chica que sueña con casarse, ¿ok? Ella es más de quiero casarme, tener una vida tranquila, tener un esposo que me quiera y me ame y ser feliz. Pero bueno, como yo les dije, a veces la vida no nos da todo lo que queremos, ¿verdad? Y aquí es donde la historia comienza a agarrar ese rumbo. Son dos chicas que vienen de distintos pueblitos y quieren hacer su vida en Tokio. Estas dos chicas empiezan a compartir sentimientos, emociones, porque aunque sean muy distintas, se entienden. Vienen cosas como lo primordial, que es el trabajo. Cuando llegas a una ciudad grande y no tienes para comer, porque a veces no cuentas con el apoyo de tus padres, y tienes que ir y buscar piedra y hay veces que te vas a encontrar con trabajos que no te van a gustar. Otra cosa es la estabilidad emocional. Porque sí, porque cuando estás en una etapa de tu vida, de hecho a los 20 todavía yo creo que no somos lo suficientemente maduros. Creo que todavía nos hace falta muchísimo y este anime te lo demuestra. Y también cada uno de los personajes pone su granito de arena en esta historia. Porque si hay algo que me gusta es que no nada más se centran en Hachi y en Ana, ¿ok? Sino que le dan oportunidad a todos de participar y que nos encariñemos con cada uno de ellos. Todos tienen historias muy tristes, las cuales no voy a hacer mención porque spoiler. Pero en serio, son historias que tú te vas a quedar de, ok, tengo que procesarlo. Ahora aquí va algo muy importante y es por algo que les hice la pregunta del principio. Si ustedes se casarían con el idol de sus sueños, Hachi, Hachi, Hachi es la chica que se va a quedar con su rock star. Sí, porque ella era de las que tenía póster y decía, wow, es el más guapo, lo apoyo. Llegas al departamento y la primera persona que te abre la puerta es ese idol, ese idol que siempre has soñado. Dime cómo te sentirías. Entonces, obviamente emocionada, nerviosa, te empieza a cortejar de una manera que tú no sabes qué hacer. Y en algún momento, tú y él tienen otros encuentros en un hotel cinco estrellas viendo las estrellas. Las estrellas allá, no sé, donde tú quieras, Corea del Sur, Japón, Finlandia, Canadá, Estados Unidos. Y sí, ahí hacen él, delicioso. Pero lamentablemente, después de este delicioso, tú te das cuenta que él es mujeriego. No te habla, ¿ok? Olvídate que te va a estar mandando mensajes, que hablándote, ay, ¿cómo estás? O sea, no. Es un chico frío, ¿ok? Porque lo que aparenta en televisión no lo es. Él es frío. Y celoso a más no poder. Así de patanes, este Takumi, que por cierto hasta ahorita se los estoy presentando. No es que daña a Hachi psicológicamente, porque Hachi tristemente ya venía a dañar. Pero sí hace que esta chica se derrumbe aún más. Va a cambiar su vida. Va a cambiar la vida de las dos nanas. La otra nana va a ganar mucha fama y también su vida va a cambiar. No nada más trata de amor, sino que trata de una amistad entre dos chicas que, a pesar de ser muy diferentes, siempre van a poder contar la una con la otra. Es algo muy bonito. Las que hayan tenido mejores amigos lo van a entender. Y si aún no lo tienes, no te preocupes. Algo que es muy importante decir y que me gustó mucho es cómo manejan la soledad, cómo manejan las amistades, cómo manejan el ámbito laboral. O sea, como que esa historia te da las dos monedas. Es muy realista. Y también me gusta mucho cómo manejan las relaciones amorosas. Porque estamos muy acostumbrados y desde pequeños nos han acostumbrado a que una relación tiene que ser siempre, como son los cuentos de Disney, tienen que ser relaciones impecables, tienen que ser relaciones ideales. Cuando tienes que enfrentar los momentos agridulces de la vida. Cuando el tipo que te gusta te termina lastimando al corazón. Cuando la persona que tú creías crea de alguna manera no es como crees. Entre otras cosas. Si tú ya vistes el anime, quiero que me digas cuál es el momento que más te dejó. Así de, Dios mío, ¿qué estoy viendo? ¿O qué está pasando? Tengo muchas ganas de leerlos y de responderles y platicar acerca de este gran anime. Es un anime que todos debemos de ver. Aquí no importa si eres mujer, eres hombre o lo que tú quieras ser. Todos debemos de ver este anime sí o sí. Espero que te haya gustado mi recomendación. Y si ya lo vistes, ya te dije, por favor, déjame en los comentarios qué opinas acerca de este anime. Y también puedes recomendarme qué otro anime quieres que recomiende. Acuérdense que yo estoy siempre abierta a las mejores opiniones que son las de ustedes. Y también les quiero dar las gracias porque este canal ha estado creciendo muchísimo. En serio, muchísimas gracias por todo su apoyo. Por suscribirse, por comentar, por seguirme en Instagram. Me hacen muy felices, amigos. Se los juro. Eso es todo de mi parte. Yo soy Holly Torres y te mando muchos besitos. Bye, bye. ¡Gracias!